Efectivamente, como decías bien, Nata, el objetivo por parte de los delincuentes la mayoría de las veces están siendo las estaciones de servicios. Esta vez tenemos que hablar de esta estación de servicios ubicada en la ciudad de Hernandarias. Ya contamos con cámaras de circuito cerrado donde muestran justamente cómo actuaron estos malvivientes, que según los datos eran cuatro, cuatro delincuentes que llegaron justamente en este lugar, Nata y Emi. Dos de ellos se desplazaban a bordo de una motocicleta y otro estaba aparentemente caminando junto con otro delincuente también. Redujeron a uno de los playeros que se encontraban, les metieron acá adentro de esta shop, de esta estación podemos decir. Y bueno, actuaron también de manera muy violenta. Vamos a ingresar un poco también. Bueno, buenas tardes. Quería nomás preguntar acá, ¿el asalto ocurrió acá en este lugar? Sí, señor. Comentan un poco cómo se dio todo esto. Y la verdad que no sé mucho porque la compañía de turno ahora mismo no está. ¿Pero qué te mencionó ella? Y mencionó que entraron dos tipos, así casual, como si fueran clientes. ¿A cara de descubierta? Uno tenía tapabocas, después el otro tenía quepi. Ya, porque uno se ve en la cámara de circuito cerrado como el playero que se encuentra afuera es reducido por ello, o sea, como que le mete hacia adentro. Sí, y como cinco tipos habían. ¿Sí? ¿Cinco tipos? Sí, porque uno paró allí en la playa, después entraron dos acá y al costado entraron otra vez más dos. Así mismo. Bueno, y después también le pusieron pecho a tierra a uno de los... ¿Y cómo, ella qué te contó? ¿Cómo sucedió todo dentro acá del local? Y ella me dijo que estaba acá y el señor pasó a este lado y a ella la patucó ya. Sí. Y ahí sacó su arma y ella al susto, tiró el teléfono acá encima del monitor y después ya le dijo ya para que se vayase ya. ¿Y qué le dijeron estos delincuentes? Actuaron muy rápido, de manera violenta también. Y no fueron violentos porque no le pegaron ni nada de eso, sino que él la patucó nomás y le dijo que entre acá. ¿Cuántos se llevaron finalmente? Y la verdad que no sé, no sé la cantidad exacta, no sé. ¿Nombre? Cristina. Cristina. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Esta es la situación, compañeros, muy, pero muy peligroso estos hechos delictivos. Justamente aquí ocurrió todo. En las cámaras de circuitos cerrados se ven perfectamente como a uno de los funcionarios le ponen pecho a tierra a la cajera que se encontraba en este lugar, atendiendo también, según menciona, la compañera le metió hacia la parte del lugar donde se guardan los objetos de limpieza. Y bueno, también estas personas actuaron para llevarse dinero en efectivo, que según las autoridades policiales hablan de una cifra millonaria, pero esto obviamente también está por confirmarse. Aproximadamente cuatro fueron los delincuentes, según la víctima que le relató a su compañera fueron cinco, pero también según las autoridades policiales mencionan de que fueron finalmente cuatro. Dos llegaron acá, estaban también vigilando como una suerte de campana, pero bueno, esta situación tan, pero tan peligrosa que se vivió en horas de la madrugada de hoy, compañeros. Vamos a escuchar lo que decía el suboficial interviniente con relación a todo este caso y esta situación también que ocurrió aquí en la ciudad de Hernandarias. La fecha, aproximadamente las dos, cincuenta horas, recibimos una llamada en la oficina de Guaria sobre un supuesto hecho de robo agravado, supuesto hecho punible, en lo que personales de esta comisaría inmediatamente acudieron en el lugar para hacer el procedimiento de rigor. ¿El lugar sería una estación de servicio aquí en la jurisdicción? Así mismo, el lugar es una estación de servicio que queda acá sobre la calle, una específicamente en frente mismo del colegio Juan Pablo II. Según los datos, los denunciantes, ¿qué mencionaron? ¿Dos personas? Al llegar en el lugar estuvimos dialogando con el propietario de mencionada estación que manifestó que cuatro personas de género masculino llegaron en el lugar y dos personas específicamente entraron en la estación mientras que dos estaban esperando en la calle. Esas dos personas que entraron inmediatamente se fueron y rompieron la puerta de la administración para de esta forma apoderarse de los objetos de valor que había en el lugar. Finalmente, ¿qué se llevaron estos delincuentes? Hasta ahora, por ejemplo, el monto exacto en efectivo no se estaba manejando aún, pero se pudo corroborar que despojaron una notebook, dos teléfonos celulares y varios objetos que se estarán confirmando con el procedimiento a seguir. Así mismo, pero sí que se llevaron dinero en efectivo, solamente que el monto estaba para confirmar todavía. Por supuesto. Estuvimos, como estuve mencionando, estuvimos hablando con el propietario y él mismo aún no está especificando porque menciona que tiene que tener un diálogo aparte con la administradora y así, posterior, va a estar determinando el monto exacto del dinero que se estuvo llevando. Bueno, todo el hecho también ya fue comunicado al agente fiscal de turno. Por supuesto, inmediatamente se estuvo comunicando al asistente de turno y, como estuve diciendo, también se estuvo comunicando al departamento de criminalística, al departamento de investigación de delitos. Es decir, el procedimiento de rigor se estaba llevando bien a cabo. La fecha, aproximadamente. Bueno, el monto todavía no se confirmó, el monto de dinero que se llevaron estos delincuentes, compañeros, pero, como dije anteriormente, se habla de una cifra millonaria. Además de eso, también estos delincuentes se llevaron notebooks, teléfonos celulares y, bueno, obviamente que también el susto que se llevaron estos funcionarios porque, como dije anteriormente y, como se puede ver claramente en las imágenes de circuitos cerrados, cuatro personas llegaron de manera rápida, también redujeron a uno de los funcionarios, les pusieron pecho a tierra, después a la cajera, le metieron a la pieza donde se guardan objetos de limpieza y ya también se alzaron con objetos de valor y dinero en efectivo. La Policía Nacional, el Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional ya están trabajando para dar con estas personas porque solamente una de ellas tenía tapabocas, otro no tenía, sino ya también a cara descubierta actuaron aquí en esta estación de servicios en horas de la madrugada, Emi y Nata. Justamente eso, Nata, quería consultarle a Rodri, aparentemente no tenían tapabocas, le iba a decir, ¿verdad? No tienen tapabocas, al menos los que vemos en imágenes acá con Natanael, con los televidentes, en las imágenes de circuitos cerrados, se pueden identificar a estas personas fácilmente. El de Kepi Verde, por ejemplo, tiene el porte de policía, ¿verdad? La verdad que sí, pensé que era policía. Parece que tiene hasta un chaleco de antibalas, si no me equivoco, ahora pues se ve que tiene algo encima. Aparentemente. ¿Cómo se dice? La cartucherita que tiene también ahí en la espalda. Sí. Y hay que ver también si es que, no sé, hablaban entre ellos, tenían algún asento de ser extranjero, no manifestó eso nada, Rodrigo, los agentes policiales. Bueno, según las autoridades policiales, estas personas hablaban en español, o sea, tenían un acento paraguayo, según los mismos. Pero claro, como bien lo decías Natanael, lo decían ustedes, tienen como un porte como de uniformados. De guardias parecen. No sabemos si portaban... Claro, exactamente. Esto también tiene que ser investigado por los agentes policiales, no sé si capaz ellos querían de alguna manera que los funcionarios piensen de que eran autoridades policiales, pero sí, tenían un porte así como que de policías. Excelente, Rodrigo, gracias por la información y estaremos atentos a lo que surja en las próximas horas. Ojalá se pueda dar con la identidad de estas personas. Así mismo, hasta luego, Emi y Natanael. Hasta luego. Bueno, Natana, este mañana...